No puedo creer que las dos nos estamos divorciando al mismo tiempo. Somos damas solteras. Es una locura, ¿no? Es una locura. Intento encontrarle la gracia a todo esto. También yo. Estoy viviendo con mi mamá en su penthouse porque Ben y yo decidimos terminar. Fue una decisión muy difícil para los dos porque siempre fuimos mejores amigos. Y la verdad es que nos casamos a los 19. Ambos pasamos de ser ultra religiosos a ortodoxos modernos. Y ahora a los 28 cada quien quiere un futuro diferente. Su visión era tener una familia ortodoxa moderna y conservar todo el sabat, comer kosher, pero no es lo que yo quiero. Me di cuenta de que durante ese tiempo lo hacía todo por respeto a él. Ya no soy tan religiosa. No quiero criar una familia de esa manera. Y por un tiempo estuve pensando, si me amaras, querrías la vida que yo quiero. Pero pensé, ¿por qué le pediría que cambiara lo que quiere si yo tampoco querría lo que él me pidiera?